hola y bienvenidos una vez más a mundo fama corea espero que todos se encuentren muy bien y un joven de unos veintitantos años ha compartido en diferentes foros en corea del sur su historia con el fin de tener algún tipo de ayuda y al margen de ser ayudado ha sido un objeto de burlas porque la gente no cree que puede haber caído tan fácilmente en la trampa de una mujer de 65 años este joven se mudó a un edificio y la dueña es una señora de 65 años un día ella lo llamó para tomar unas copas estaban conversando y cuando ya entraron en confianza ella le preguntó si estaría dispuesto a estar en una relación durante cinco años con ella por supuesto y después a cambio recibiría un edificio totalmente gratis este joven por supuesto no se negó a tal oferta y decidió iniciar una relación con ella los cinco años ya pasaron pero ahora que se supone que debería recibir el edificio como compensación o como promesa de pago si podemos llamarlo así la dueña le ha dicho que no le piensa dar este inmueble y que solamente se lo va a dar si está con ella cinco años más él quiere buscar asesoría legal y está en medio de esto dice que tiene papeles firmados también la declaración de ella por escrito diciendo que le va a dar el edificio cuando pasen los cinco años de relación sin embargo hay un pequeño detalle y es que todos estos documentos él no los ha presentado al notario así que un abogado que se enteró de su caso le dijo que los tribunales en Corea del Sur cuando la gente dona este tipo de cosas a cambio de una relación amorosa o de una relación íntima los tribunales consideran que este es un acto que va en contra del orden público o el orden que debe haber en una sociedad y por lo tanto desestiman la acusación o simplemente lo ignoran así que los internautas además de burlarse del caso de este joven le han dicho que ya no esté con ella cinco años más porque quizás cuando se cumplan otros cinco años ella volverá a pedirle cinco años más y que debió mejor aceptar dinero en efectivo antes que una promesa que ni siquiera llevó al notario y tal como se los había comentado en el vídeo anterior se realizó el 12 de enero la conferencia de la Asociación de Solidaridad de Artistas Culturales esta estuvo encabezada por el cineasta Bong Joon-ho que estuvo a cargo también de la famosa película ganadora del Oscar Parasite él estuvo acompañado también de otros artistas todos asistieron vistiendo traje negro ellos fueron muy tajantes y muy claros para esto es importante recalcar que la conferencia estuvo abarrotada de periodistas y eso es algo bastante bueno recibió mucha atención que es lo que se estaba esperando entonces Bong Joon-ho en su comunicado dijo que ellos quieren evitar una segunda o una tercera víctima además instan a la policía a seguir investigando la manera en cómo el caso fue llevado y también que si era necesario que medios como KBS difundieran lo que supuestamente fue la última carta de Ison Kyun carta de despedida que su familia hizo mantener en privado y que este medio aún así lo hizo público también exigen una explicación clara si la policía está en su derecho de informar a los medios las horas y días exactos que Ison Kyun tenía el interrogatorio y si también es justo que Ison Kyun esté sometido 19 horas de interrogatorio esto fue justo días antes de su partida ahora esta declaración no solamente planean decirle a los medios ellos van a hacerla formal y también van a presentarla ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur así como a la Agencia Nacional de Policía y a la emisora KBS y hablando de KBS una de las cosas que supuestamente podría defender a la emisora es que el público tiene derecho a saber y que esto es legal no hay nada de malo en que las emisoras informen a la gente pero esta asociación plantea si era realmente necesario informar sobre hechos que no estaban 100% verificados y que también informen también entre comillas cosas relacionadas a la vida personal de Ison Kyun y esto básicamente indica los mensajes de texto que intercambió con otra mujer estando él casado por último señalaron que es crucial examinar la ley que protege a los derechos humanos en casos penales sean o no artistas finalmente ellos decidieron no responder ninguna pregunta de los periodistas presentes en la conferencia y se retiraron lo que sí sorprende es la reacción que ha tenido el público y los internautas coreanos que al margen de entender el principal objetivo de la conferencia los han criticado ellos piensan que la solicitud es que los artistas no sean tocados, no sean investigados que los crímenes queden sin resolver y que finalmente se les proteja por encima del resto de la población compararon la sociedad coreana con la sociedad en Estados Unidos y en Europa ellos dicen, los internautas, que los artistas también en Estados Unidos o en Europa reciben mucho acoso mediático y que también son expuestos y demás pero que hay una diferencia abismal y es que en estos lugares no se ha visto tantos casos de artistas que se quitan la vida por el acoso de la prensa y de los internautas los internautas piensan que la asociación quiere impedir que los medios informen al respecto y eso en ningún momento ha sido la intención lo que esta asociación desea es que los medios informen con la verdad con objetivos periodísticos y no sensacionalistas y que simplemente no publiquen rumores, especulaciones o cosas que escucharon y que no han confirmado y otra artista que está en medio de la tormenta por segunda vez es Park Min-Yoo cuando ya todos pensábamos que las cosas iban a mejorar enormemente para ella después de que su drama Marry My Husband recibiera buenas críticas y que la audiencia no ha sido para nada baja es más, es uno de los dramas de los que más se está hablando últimamente resulta que Dispatch decidió publicar pruebas en las que la expareja de Park Min-Yoo que ha sido también acusado por fraude depositó en la cuenta de la actriz 190.000 dólares y también que es muy raro que una actriz que recibe mucho dinero a cambio de campañas publicitarias y también por sus dramas que casi siempre graba uno al año esté recibiendo este monto y muchos han estado especulando de que el dinero es para que ella se mantenga para gastos diarios y demás ahora la agencia de Park Min-Yoo inmediatamente ha salido a hablar y ha dicho que las cosas no son así que Park Min-Yoo le prestó esa cuenta bancaria a su ex novio y se desentendió de esta es decir, ella no sabía lo que él hacía con la cuenta bancaria pero los internautas no creen esta declaración primero porque no es legal estar dando tu cuenta bancaria para que otra persona lo administre y lo han catalogado como una especie de lavado de dinero porque él al haber estafado por más de 45 millones de dólares ha tenido que de una u otra manera enviar el dinero a diferentes partes para no ser descubierto aunque bueno, finalmente lo fue y pues la agencia dice que Park Min-Yoo no ha tocado ni un solo centavo de ese dinero y también han recalcado algo muy importante todo ese escándalo surgió en el 2022 en septiembre ella un día después de que el dispatch publicó la relación que tenía con su ex novio dijo que ya la relación se había terminado y que ella no sabía que él era esa clase de persona inmediatamente después la policía comenzó a investigarla y también la fiscalía y la fiscalía determinó que Park Min-Yoo nada tenía que ver con las estafas que su ex novio hizo entonces ella quedó supuestamente libre de toda culpa pero los internautas igual la siguieron juzgando así que Park Min-Yoo decidió tomarse un año sabático, cansar un poco y regresar y ahora con lo que ha sacado dispatch nuevamente han vuelto a cancelarla y han dicho que van a boicotear su drama y dejar de sintonizarlo y también que con esto confirman que el novio de Park Min-Yoo ha sido pues su sponsor ahora lo que sí no le favorece es que Marry My Husband está a cargo de una productora cuyo dueño ha sido arrestado bajo el cargo de alterar el mercado de capitales ¿La actriz qué postura ha tenido? Marry My Husband ha terminado las grabaciones y han decidido tener el elenco, el equipo de producción por supuesto ella, una cena y Park Min-Yoo se ha mostrado muy sonriente al lado de sus compañeros de reparto y esto ha sido justo después de que la noticia ha salido así que es una forma para mí de demostrar que no tiene nada que ocultar y nada que temer Bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo por favor cuídense mucho, protejan su salud y nos vemos hasta la próxima